Últimamente Konami tiene una costumbre bastante insana que en parte, mira, va, lo entiendo, lo entiendo, cada vez salen más cartones, cada vez salen cosas más rotas, cosas que no pueden ser seleccionadas, cosas que tienen mucho... Lo entiendo, pero últimamente Konami tiene una costumbre bastante mala con el tema del Duel Links y es que está haciendo a los putos personajes muy chungos de farmear Y tú dices, mira, si por lo menos fueran muy chungos de farmear por una buena razón, vale, pero en realidad son chungos de farmear y esta señora las cartas que trae tampoco es que sean una absoluta pasada Pero bueno, vale, Darksiner Carly, Darksiner yo ahora va a ser un apodo, vale, que vamos a poner a todos los que van a ser chunguísimos de farmear Porque los dos que han salido, los dos que son chunguísimos de farmear y yo, vale, te lo compro Konami, sácame a esta señora, no pasa nada Pero no me la saques el día que hay literalmente material como para hacer tres vídeos de filtraciones Y luego hemos grabado unas cosas que te dices, madre mía, resumiendo yo, ¿a cuántos vídeos llevo grabado hoy? Cinco, cinco vídeos y unos seguramente los separen más, así que creo que siete u ocho vídeos O sea, se nos está yendo esto mucho de las manos, luego aparte, mírate ahí las tal, o al... en fin, da igual Vengadora Oscura Carly ya está aquí, tiene algunas cartas interesantes que dar Así a priori parecen malas las cartas, pero son de Fortune Lady Ya os digo que cartas como Fortune Lady Wind o por lo menos la de Tierra, sí que se van a utilizar en el mazo de Fortune Lady Como ya os dije, mañana haré el desbloqueando A, porque es que no me da tiempo ahorita, es que no me da tiempo Entonces, mañana desbloqueando A y las primeras impresiones de la caja porque ya no me da tiempo a hacer más cosas Después de este vídeo, otro más que ya he grabado Pero bueno, a ver, sale esta señora, ¿no? Como ya dije, es una esperanza de personaje porque tuvo su arquetipo y seguramente lo traiga o algo por el estilo Porque he visto los leaks ahí de Liquid Cars y la nueva caja no están ahí las de Fortune Lady Entonces seguramente las traiga ella todas cuando suba, pero bueno, eso aparte Resumiendo, cartas decentes, así y que al desbloquear los 2.800, no, ¿qué es? 2.800.000 la desbloqueas, entonces, cool, farmémosla Vale, mostramos su mazo ¿Qué tenemos ante nosotros? Pues es un mazo chunguillo, chunguillo de farmear Es una putada, llamémoslo así ligeramente, ¿no? A ver, para empezar, quitando las cosas tontas, tiene For Future Visions Que si utilizas algo como Ra, o sea, se acabó Porque se acabó, entonces no puedes utilizar Ra Luego, aparte, porque mucha gente está diciendo de utilizar el mazo de Claudian Entonces si usas Ra tendrías que meterte exorcismo, ¿vale? O algo para destruir el campo, ya aviso de antemano Eso es algo muy simple, pero luego tiene, por ejemplo, un maldito juicio en forma de counter Que es el Binding Destiny Binding Destiny, es que es eso, es un juicio para Fortune Lady Una carta que te puede negar lo que sea Luego, por el resto, no tiene nada a no ser que ataques a monstruos Si ataca a monstruos, sí que tienes Leath of Fortune Si no, no ¿Pero dónde está el verdadero problema? Bueno, aparte del tema de que está utilizando Fortune Ladies Y las Fortune Ladies crecen de ataque de forma infinita Técnicamente, no, es que sea aquí Guau, haz todo el Karefico a dos monstruos y mi Ovelis pilla la varicela Y se vuelve de poder infinito Y tú, no Pero técnicamente pueden crecer para siempre Entonces, ¿dónde está el problema? Fortune Lady Earth Te jode Un poquito Pero bueno Fortune Lady Wind En realidad Fortune Lady Wind te destruye magias y trampas Entonces habrá que tener un poco de problema con ello Y Catoblepas ¿Vale? Que ese es el nombre Y Solitary Magician Son monstruos remover Entonces ahí Tenemos ligeras complicaciones Resumiendo Nuestro mazo no podrá mantener monstruos en el campo mucho tiempo A no ser que no le permitamos hacer cosas a Carly Si le dejamos hacer cosas a Carly Tenemos un problema Si utilizamos un combo de vasallo A veces habrá que No, de vasallo no, perdón De Ra Habrá que utilizar o Exorcismo o algo por el estilo Dependiendo del mazo Es recomendable utilizar Exorcismo o no Ahora explicaremos un poco Un juicio Y una cosa que se activará Si le atacamos a un monstruo Chungo Pero no tan chungo Se han encontrado varias formas De intentar pasar por encima Entre ellas ha nacido este mazo Que es muy 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 conocido Y como ya sabéis Los mazos siempre los pongo favoritos En plan el que más usaría yo De primero a segundo Y es Os traigo hoy En realidad dos mazos Más bien tres Pero dos mazos que son como los principales Es un poco mierda Porque uno Es un poco pagar dinerillos Pero bueno A ver Ya os digo que esta pava Es jodida de farmear Pero bueno De verdad que me he tirado todo el día mirando Y es en realidad El que más se ha visto Es una variante De esta versión de mazo Es un mazo de De Yuvel Todos conocemos el mazo de Yuvel No sé por qué tiene ese nombre Pero bueno Es lo que tiene Pero estar a la cuenta Para que la gente te ayude a farmear Me llamo Yuvel 400 trillones de Yuveles Vale 400 trillones de Yuveles Me llamo Yuvel De hecho podríamos hacerlo así Incluso si queréis Ah no es que solo tengo una copia Entonces me he metido esto Vale vale A ver 400 millones de Yuveles Me llamo Yuvel Y Yaxa Pero donde está aquí Las Fire King Island No podemos utilizar Las Fire King Island No podemos utilizar Las Fire King Island Por una simple razón Y es porque No podemos dejarle Una magia Para que la pete Si la pete Se nos jode Se la peta Se nos jode todo el plan Nuestro plan es Ganar a base De hacer daño de efecto Sin utilizar el combo Del vasallo ¿Por qué? Porque el combo del vasallo Requiere muchas magias Y trampas Que no podemos permitirnos El lujo de tener Porque entonces Ya sería Pues tres cartas Más el vasallo Más otra No perdón El dragón de montaje Más Más Las tres cartas Que descarta Ya son Ocho cartas Sin contar también El vasallo Los dos ataques unidos Y el pasaje secreto Ya serían otras ocho Estaríamos hablando De un combo de ocho Entonces por eso Últimamente ha surgido Esta versión Que utiliza un combo Solo de siete cartas ¿Vale? Sigue siendo un poco arriesgado Porque hay que meterse Flechas anti hechizo También Pero bueno ¿Cómo funciona este mazo? Pues en vez de Fire King Island ¿Vale? Llevaremos Discípula de Nethys Y Defensora de Nethys Estas servirán a la vez Como buscadores Para quedarte sin mazo Antes que ella Y a la vez Para destruir a Yugel Una vez que esté Yugel Dos fuera Pues ya la pones en defensa Y puedes ir campeando A lo largo de todo el duelo No hay ningún problema El combo final ¿Vale? El que se hace con este mazo Es Descartar Un montón de De monstruos ¿Vale? Para invocar al dragón de montaje Con un ataque De más de diez mil Luego utilizar el espía de cien Para darle El dragón de montaje Todo esto teniendo en cuenta Que nos puede joder Con diversas cosas Entonces por eso Vamos a hacer eso Darle el espía de cien Con el dragón de montaje Utilizar Exilio del perverso Que esta crea Que te la sueltan Los NPC normales O lo que sea O en duelos igualados No lo sé Es barata ¿Vale? El espía de cien también Y entonces Con el exilio del perverso Destruyes a Yubel Dos Y aparece Yubel 3 Desde el cementerio ¿Vale? No importa donde esté Yubel 3 Puedes descartarla Para el dragón de montaje Aparece Tienes a Yubel 3 Y luego atacas Utilizando flechas Ante hechizo Para evitar el Slice of Fortune Esa es la nueva variante Del mazo de Yubel Que se está utilizando ahora Que requiere menos recursos Que el Pues el combo anterior Y demás Y se está utilizando bastante Me gusta esta versión Es una versión barata Es una versión consistente Es una versión Bueno Que básicamente Es la mejor versión Que podemos tener Y que seguramente Sea la que utilizará Bastante gente Eso sí Ya depende si o si Del dragón de montaje Hay mucha gente Que utilizaba el mazo de Yubel Sin el dragón de montaje Con un combo aparte Pero es que Es completamente necesario Para esta situación Luego podéis rellenar un poco Lo queráis No es necesario utilizar 100% El soldado del vértice Por ejemplo Los links en los mazos Estarán en la descripción Vale Ahora viene la parte En la que Por las polémicas Políticas De Youtube De Youtube No perdón Esa es la costumbre De Steam De Duelo Linkus Ahora no puedo Utilizar las cuentas Entonces pongo Capturas de los mazos Estos mazos Están en mis otras cuentas Pero como mis otras cuentas No las puedo poner en el PC Pues entonces ponemos las capturas Porque así funciona la magia El caso Vamos a mostrar Otro mazo más Los pongo Por orden De los que más me gustan A mi Vale No es necesario Utilizar estas versiones Yo personalmente Es como las veo Mejor y peor Lo digo porque Esta versión Va a traer un poco De polémica Que es la versión Del Redice Del Redice Confusión Luego hay otra más Al final Que no es necesario Utilizar en Structure Dex Pero bueno Como sabéis Todo esto se ha visto Muy necesario Mucha gente Utiliza Utilizó desde hace bastante tiempo Los mazos De Silent Magician Y Silent Swarman Para farmear Esos actualmente Con esta pava No funcionan Entonces Bueno Si depende un poco De como te los montes Entonces Esa es la versión De eso Pero con Redice Como Redice Te protege De todo tipo De selección Es inmune A la destrucción Que tienen La idea Básicamente Ya que el Redice Se busca mucho mazo Es utilizar Los Redice Insign Para buscar Redice Fusion Que en este caso Un poco voy a utilizar Porque la repetición Ha salido Tres en mano inicial Que es como Pues vale Pero bueno El Insign Te permitirá quedarte Sin mazo Antes que ella Eso es importante Luego Con el Redice Fusion Utilizas cualquier material De fusión guerrero Y el Redice Yo he metido Claymans Porque vivan los memillos O sea Memillos Clayman Adelante Let's go Y aparte es un 2000 defensa Que mira Pues algo hará Supongo Una vez que tengas El Redice Slash fuera Lo suyo sería equiparle Con dos cartas de equipo Pero bueno Como yo he invocado dos Porque me ha podido el greedy Pero incluso con dos Va tirando sobradísimo Una vez que tengas Uno de esos Redice Slash En el campo Pues simplemente Vas destruyendo Los monstruos de Carly Todo el rato Como eres inmune a selección Todo lo suyo Viene selección Atentos en esta versión He metido un exorcismo Por si acaso No es del todo 100% necesario Porque si vas a hacer Un combo de vasallo Como el que vamos a usar nosotros Puedes simplemente Invocar el vasallo Antes de que ¿Sabes? Antes de que Empiece su turno Y lo que sea Y no es necesario Destruir el campo Pero por si acaso Si te lo activa Justo en el último turno Y tú dices Me cago en la Bueno vale Da igual Pero la idea es esa Redice Insign Puedes utilizarlo también Para buscar la trampa Con la trampa Vas reviviendo Los Redice Vanilla Y puedes Sacrificarlos Con la carta esa del hueso Para robar dos cartas Y de nuevo Quedarte sin mazo Mucho antes que ella De hecho Es que con este mazo Robas bastante rápido No es necesario Tener dos Redice Fusion Redice Slash Perdón Fuera Puedes utilizar Un Redice Slash Y un Redice Vanilla Normal para hacer el combo Pero bueno Total ya vamos a tener Los Redice Slash igual Porque salen en las cajas De la estructura edad Así que que más da Ese es el combo Fusion Slash Atacar Negar las cosas que seleccionen Turno Utilizar la trampa Para recuperar Los Redice Vanilla Sacrificarlos Robar cartas Turno final Utilizar el combo Del vasallo Estándar Win Felicidad para todos Cartillas para todos Es un mazo Que sorprendentemente Funciona bastante Bastante bien Me ha sorprendido La cantidad de puntos Que pillas Pillas casi 9000 Sin necesidad del bonus Entonces con el bonus Puedes llegar a pillar Hasta 10.000 Si tienes bastantes Refractivas Eso ya depende Un poco de cada uno Sea como sea Es un mazo Que funciona bastante bien Y luego otro mazo Que tampoco Jaja Voy a ir mi caso De Konami Es un mazo De Paleozoic El mazo de Paleozoic Lo tengo aquí Se aprovecha En que no puedes Seleccionar los Paleozoic Entonces es un poco De lo mismo Tienes ahí tus trampas Las he puesto Yo en este caso Le he puesto paredes ¿Por qué le he puesto paredes? Bueno Pues le he puesto paredes Porque la Fortune Lady Earth Te jode Bastante de hecho Y la idea es esa Vas jugando tus Paleozoic Con pantanos Pantanos es bastante importante Por eso he metido tres copias Pero alguna gente utiliza Dos copias O lo que sea La repetición No es exactamente este mazo Pero es la que he conseguido Porque no me da tiempo A grabar más repeticiones hoy Porque no puedo El caso Utilizas tus Paleozoic Utilizas pantanos Los Paleozoic No pueden ser seleccionados Entonces Tienes 2400 Métete trampas Como Canadia O la pared Para cuando te ataque Con la Fortune Lady Earth Porque la Fortune Lady Earth Te jode A tus Paleozoic Y eso es todo el rato Repetir y repetir Campear con las trampas Y en el turno final Vasallo Ataque unido Pasaje Flechas El combo estándar Como las 12 Canadias Canadianos Perdón Para las doy juntas Suman 4800 Por 2 9000 y pico Que con los 700 Del 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 Vasallo Dan más de 10.000 Esa es la idea Base del mazo Personalmente Yo veo mucho mejor Los otros dos Pero Ahí a cada uno Lo que tenga por ahí Yobel ya ha salido Como 40 millones de veces Entonces me parecía Muy raro Que alguien no tenga Al menos unas cuantas copias De ambas cartas Pero bueno Por si acaso No las tenéis Pues esta es una alternativa Que Repito No me gusta tanto Como los otros dos Pero es una alternativa Que Tener en cuenta Que Después de estar buscando Durante horas y horas Alternativas de mazos Para obligarme a meter El del Redice Que funciona Funciona perfecto Pero sabéis que no me gusta Utilizar cartas de Structure Deck Para hacer mazos de farmeo Si me he visto obligado A poner ese mazo Que por muy bien que funcione Es de Structure Deck Pues imaginar Que tan jodida Es farmear A la iCarly esta Y no mucho más Recuerdo Hay un montón De filtraciones Y tal Entonces Ahora subiré Otro vídeo Después de este Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya ayudado Cartillas para todos Desbloqueemos a Carly Mañana Y no mucho más Espero que os haya ayudado El vídeo Y nos vemos el próximo Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!